El mejor abogado lo tiene sin duda Iñaki Urdangarín. Estos últimos días, su asesor legal ha conseguido el tercer grado dentro de su condena, el cual le abre las puertas a más libertades y menos restricciones. Mario Pacual Vives ha llevado adelante las negociaciones que implican la condena del esposo de la infanta Cristina ante la justicia. Si bien ya había logrado que el privilegiado presidiario acceda a salidas transitorias, esto amplia más acceso a la libertad definitiva. El cuñado de Felipe VI fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por asuntos de corrupción y malversación de fondos en la conocida causa como caso Noos. Su condena fue dictada en 2018. Solo pasaron dos años y medio y el ex balonmanista ya contará con el beneficioso derecho de poder estar con su familia todos los fines de semana. Solo tendrá que asistir al centro penitenciario de lunes a jueves, viernes sábados y domingos serán para estar en su cómodo hogar. El Dr. Vives ha hablado con la revista Chance en una entrevista exclusiva donde ha asegurado que aún no ha podido encontrarse con el deportista para avisarle esta novedad. Seguramente mientras escribíamos esta noticia el cuñado de la reina Leticia ya se encontraba abriendo el champán, pues los medios más importantes del mundo se han hecho eco de esta noticia. Quienes no se han pronunciado aún son los miembros de la familia real. Nadie en el Palacio de Zarzuela ha celebrado este acontecimiento, aunque bien sabemos que la situación es tan delicada que quizás Iñaki nunca reciba una felicitación oficial por parte de los reyes. Y hablando de familia política, el abogado también ha mencionado que solo su familia más cercana podrá disfrutar de la presencia de Urangarín. Eso quiere decir que ni asomará las narices por la Casa Real, aunque estuviera invitado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.